Recibo muchos comentarios vía Instagram y Facebook acerca de cómo es la configuración mía en la Sony a7III, así que se me ocurrió hacer este pequeño vídeo, espero resulte útil. No voy a mostrar ítem por ítem qué significa cada cosa, simplemente les muestro lo más relevante para la configuración de vídeo en base a mi estilo de trabajo y con lo que yo me siento cómodo, así que bueno, si ustedes tienen alguna configuración especial o algo que no hayan visto en el vídeo, los leo en los comentarios de abajo, espero que les resulte útil. En la primer solapa del menú tenemos todo lo referido a fotografía, así que vamos a pasar. En la solapa número 3 tenemos la posibilidad de configurar en la ruedita ajustes predeterminados en 1 y 2, yo en el ajuste número 1 tengo grabado que la cámara esté seteada en 25 cuadros por segundo en 4K, cuando necesito slow motion tengo en el 2 de la ruedita 100 cuadros por segundo en HD, lo cual es muy conveniente tenerlo a mano sin necesidad de ingresar en el menú. La solapita número 4 tenemos la función de timelapse, Sony en esta última actualización de firmware incorporó la posibilidad de hacer timelapse desde cámara con fotografías, así que tenemos todas las configuraciones para hacerlo. La parte de enfoque, el enfoque preferido para mí es el centro con lentes autofocus, especialmente estoy usando el 28 milímetros y que enfoca súper rápido, mi enfoque con ese lente es al centro. El perfil de imagen, estoy usando el picture profile 5 con la gama en cine 2, el modo de color cinema, la saturación en menos 2 y el detalle en menos 5 para 4K y en 0 cuando trabajo en 100 cuadros por segundo en HD. Yo prefiero agregar sharpen en postproducción y no que la máquina ponga sharpen desde la máquina. Prioridad de rostros activado, quiero que me detecte cuando estoy trabajando en autofocus, quiero que me detecte los rostros para ayudarme el enfoque. Película, modo de exposición, exposición manual para mí siempre, formato de archivo XAVC 4K a 25 cuadros por segundo a 100 megabytes por segundo, ajuste de cámara lenta, en la función SIQ que casi no lo uso porque el bitrate es súper bajo, pero lo tengo bueno en su máxima en su máximo frame rate y que conforme en cámara a 25 cuadros por segundo, grabación proxy la tengo desactivada ya que los proxy los hago desde el adobe media encoder, grabación de sonido por supuesto activada, nivel de grabación de sonido con el Rode VideoMic Pro que utilizo en cámara, mis niveles ideales son entre 14 y bueno más o menos por ahí 13, 15, el vúmetro en pantalla activado por supuesto para saber cómo están mis niveles de audio, reducción de ruido de viento desactivado, steady shot lo tengo activado, ajustes del steady shot lo uso en manual ya que la mayoría de mis lentes son de enfoque manual y cada vez que lo tengo asignado al botoncito cada vez que utilizo un lente de por ejemplo 85 milímetros le aviso a la cámara que estoy trabajando en 85 milímetros ya que los lentes manuales no tienen contacto la mayoría con el body así que mi steady shot es manual. Finder monitor, bueno esto es súper conveniente cuando acercamos la cara que se apague la pantalla y se active el visor y viceversa no estoy usando Zebra, estoy usando línea de cuadrícula regla de los tercios que me ayuda al encuadre, básicamente nos muestra en pantalla la regla de los tercios. Teclas personalizadas, bueno tengo una serie, la Sony a7 III te da una serie de botones que son totalmente customizables así que para mi rueda de control lo tengo seteado en ISO, mi botón personalizado 1 lo tengo seteado para balance de blanco, mi botón personalizado número 2 lo tengo configurado en amplificación de enfoque para la ayuda de enfoque, mi botón personalizado número 3 que es este de aquí arriba lo tengo seleccionado para cropear el sensor, botón central lo tengo en el estándar de enfoque es este no lo utilizo, el botón de la rueda, el botón central lo tengo para que para elegir los milímetros del steady shot que esté usando en ese momento para avisarle al cuerpo este que lente tengo puesto tecla personalizada bueno más menús dentro del botón función hay más hay una posibilidad de asignar más accesos directos los cuales tengo algunos asignados ajuste de dial tengo asignado la velocidad aquí y la apertura en esta otra rueda hay gente que lo usa a la inversa yo me siento más cómodo utilizándolo de esa forma reproducción vamos a la parte de seleccionar soporte de grabación bueno acá tengo asignado que el soporte principal sea la ranura 1 hora de inicio ahorro de energía a la cámara cuando está en standby a los cinco minutos lo tengo configurado que se ponga en standby que se apague temperatura de apagado cuando la cámara sobre calienta lo tengo configurado en alto para que la cámara soporte todo lo que pueda antes de prenderse fuego cosa que no sucede ahí nos tira una alerta ntsc pal lo tengo siempre en pal en argentina en ajuste 6 tenemos la configuración de las dos ranuras de grabación mi prioridad de ranura es la el slot número 1 y tengo configurado que mi modo de grabación sea en vídeo simultáneo en ambas tarjetas y por último tenemos la solapa de accesos directos favoritos donde yo tengo una serie de accesos directos que mayormente utilizo mi formato de archivo mi mi ajuste de grabación mi modo de exposición y la función de enviar a smartphone así que bueno eso es toda mi configuración para bodas en la sony a7 2